El 22 de febrero, RBD invade tu espacio. Si ustedes están de acuerdo, claro. No te pierdas Boombox en Estudio con RBD. Boomerang te está guardando un lugar en la primera fila. Para que veas conciertos en vivo. Reportajes exclusivos. Y quizá, tal vez también algunas sorpresas con nosotros. Y mientras tanto, te damos un vistazo a los mejores shows que Boomerang te está reservando. Boombox en Estudio con RBD. El 22 de febrero a las 19. Solo en Boomerang. Tu espacio.